Hola William Hola William Quiero preguntarle a William A través de las redes sociales tus fanáticas que no son nada tímidas Te lo quiero decir Si puede cumplir mi sueño de mandarme un beso Con ruidito y todo Eso es lo que más me encanta de ustedes Que niña, que ustedes no son nada tímidas Lo dicen todo a como debe ser Ahí al directo y sin guantes Te lo juro Me dicen, bueno, pregúntale a William ¿Cuál es la diferencia entre grabar escenas eróticas en una novela Y grabar escenas eróticas en el cine? ¿Es distinto? No tanto, es lo mismo Lo único que yo creo que es distinto Es que las novelas Pues Yo Creo que Se cierra un poquito A llevar un poco más de erotismo Un poco más de De quizás enseñar Y Quizás a veces un poquito De Mucho cuidado A la hora de hacer este tipo de escenas Yo creo que hay que ser más abierto No tanto, 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 no tanto